Y el presidente de Uruguay, José Mujica, legalizó este día martes la producción y venta de marihuana en el país. Esta ley va a permitir a los uruguayos comprar hasta 10 gramos semanales de marihuana y cultivar hasta un máximo de 6 plantas de la hierba para uso personal. El principal objetivo de esta medida es privar a los criminales del lucrativo negocio de la venta de cannabis. De esta forma Uruguay se convierte también en el primer país latinoamericano que legaliza la producción y venta de la marihuana.